Vivi Kuhuita más que todo es una experiencia de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres que hemos querido atraer a las instalaciones del hotel. Lo que buscamos es tener un hotel de tradiciones coloniales con todas las comodidades del presente. Bueno, hoy hemos querido desarrollar una Junta de Embarra a la manera tradicional con la idea de rescatar las costumbres panameñas y nuestro folclor. En el sentido de que todo nuestro proyecto, todo nuestro hotel ha sido preparado como una búsqueda y una forma de rescate de todas las tradiciones panameñas. La Junta de Embarra es la tradición, el conglomerado de personas para elaborar una vivienda a una persona de la comunidad, a una familia de la comunidad. Sin, esperando más bien que cuando le toque la oportunidad, a él también se lo acompañe. Un trabajo recíproco que se conoce como pagar el peón. Nuestro interés, digamos, que nace de un grupo de personas que, dirigidas por mí en este caso, en las que queríamos desarrollar un proyecto que tenía como misión fundamental rescatar la historia y la cultura panameña. Nosotros actualmente tenemos un trapiche, hacemos actividades en nuestro trapiche. Tenemos un horno de barro que automáticamente nosotros hacemos el pan rico en la mañana, se siente el olor. Tenemos, entre facilidades, tenemos un spa, tenemos nuestra piscina, tenemos nuestras habitaciones, tenemos también salones de eventos. Tenemos una capilla que estamos resaltando para todas nuestras novias que deseen venir a casarse aquí en el hotel. Tienen la ventaja de poder hacer la ceremonia dentro de las instalaciones y luego poder pasar a hacer el evento. Igual tenemos otras formas, otras experiencias en tours que llevan al turista en contacto con las tradiciones en diferentes lugares, con artesanos, con lugares que nos muestran la historia y diferentes aspectos de la cultura. La idea es que es una experiencia en general. Uno viene aquí y uno no viene a hospedarse en una habitación. Uno viene a realmente a sumergirse en las tradiciones, a ir como las señoras hacen las polleras, a ver cómo los artesanos, a hacer con los artesanos las piezas de barro. Y en general, una gran gama de cosas que la gente muchas veces no conoce que tiene nuestro país y son muy enriquecedoras. La casa de Kicha es una casa de barro, paja y agua con la madera, la estructura de madera interna y cañazas de bambú principalmente.